Nuestro México tan peculiar es típico de México. Bienvenidos nuevamente a su sección típico de México y como ya se me está haciendo costumbre visitar algunos amigos, algunos conocidos de otras partes de la República Mexicana, pues hoy estoy en la casa de Dani Zelaya, que de verdad me da mucho gusto porque nos va a compartir un secretito. Ella es del norte del país, una receta deliciosa, caldo de queso que es típico de México. Gracias Rocío por venir, es un placer tenerlos aquí. Bueno, yo soy de Hermosillo, la receta es muy típica de allá, es sencilla de hacerse y pues sobre todo es fácil, rápida y rica. Es una mezcla de sabores que a mí en lo personal me encanta. Mira, lleva chile verde, en mi tierra se dice chile verde, pero es chile anaheim, lo encuentras en cualquier supermercado. Queso fresco, de preferencia si no se encuentra el queso fresco, un queso que haga hebra. Leche, se lleva tomate, papa y cebolla, y algunos colimentos como pimienta. Aparte de esta comida, ¿qué otra comida es como tradicional de allá? Bueno, tenemos en la parte de Sonora la carne, es típica y común. Tenemos también caldo, es otro tipo de caldo que es cazuela, lleva machaca, ingredientes parecidos pero con carne. Y bueno, tenemos otros que se comparten, vaya, uno ya no sabe si son de aquí o de allá, pero son compartidos, como pueden ser algunos mariscos, algo que se llama tacos. Vamos a ir preparando todos los ingredientes, ¿con qué vamos a empezar? Empezamos pelando las papas, vamos a picar el tomate y las cebollitas. Eso, a ver, manos a la mano. Hablando de lugares, tenemos dos playas cerca, una es Bahía de Quino y la otra es San Carlos Nuevo Guaymas. Son poco conocidas, más sin embargo son playas lindas, el color del mar es parecido al color de Cacur. Es un poco virgen, no encuentras mucho hotel, encuentras mucho lugar donde poderte quedar, pero no está. La gente es sincera, es directa, es linda. Aquí lo que sigue es, vamos a quitarle la piel a los chiles que ya teníamos satemados. La otra cosa que vamos a hacer es cortar el queso, en cuadritos, el queso fresco o bien queso panela o el que haga hebra. Son aproximadamente dos litros de agua, vamos ganándole tiempo al tiempo que se vaya calentando. Perfecto, ¿y de este lado? En este lado vamos a poner, yo tengo aceite de aguacate, ponemos un poquito de aceite de aguacate. Dicen que es bueno que porque no se quema con el calor. Funciona bien. Aceite de aguacate, ponemos pimienta y pasamos lo que es la cebolla y el tomatito para sufrir. Perfecto, qué delicia esta receta tan tradicional y tan fácil. Y tan típica y fácil, porque últimamente buscamos recetas fáciles pero también de mucho sabor. Sí, ya se acabaron los tiempos donde uno nada más está en casa limpiando y cocinando, entonces ahora tiene que buscar uno cosas rápidas, fáciles y ricas. Aquí ya tenemos esto listo, vamos a pasar las papas a la ollita con agua. Vamos a agregar aquí una taza de leche. Sí, ok, fíjate, nunca había visto o no sabía si un caldo que llevara un poco de leche. Consume de pollo. Consume de pollo. ¿Cuánto? Más o menos unas dos cucharadas. Ok. Le pueden calcular. Sí, porque la verdad es que también estamos viendo que es bastante agua y estamos haciendo para todos, porque ahorita vamos a comer todos. Ahorita comemos todos. Ajá, ok. Lo pasamos directo al sartén. Ya diferente, ya que hirvió, ya están las papitas listas. Dani, ¿qué sigue? Le vamos a poner el chile. Ajá. Y ahora sí, después de preparar esta deliciosa receta de Hermosillo, del norte del país, con mucho sabor, tenemos también aquí algunas otras cositas, Dani, tú explícanos, tortillitas de harina, un postrecito, ¿qué es esto? Bueno, son tortillas de harina, son parecidas, típicas, pero son un poco más delgadas. Hechas a base de harina, de manteca y agua. Y muy deliciosas, por cierto, muy, 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 muy deliciosas, Dani. Y también nos platicabas un poquito acerca del chilito que tenemos aquí. Además es un poquito diferente, digo, el de aquí es como más alargadito, es más rojo. Y lo que tenemos aquí son dulces de leche, le llamamos jamoncillos, es a base de leche, azúcar y canelo y listo. Digo, pero este también es típico de allá. Bueno, Dani, pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, por compartirnos un poquito de lo que hay por allá, de esta deliciosa receta, porque quedó, huele delicioso, ahorita la vamos a probar. Buen provechita a todos allá en casa, recuerden que esto es típico de México. Y si ustedes también quieren compartir lo que es típico de México, contáctenme a través de mi Twitter, Rocio Barrios TV, a través de Facebook, para que podamos compartir un poquito más de lo que tienen, un poquito más de su esencia a todo México lindo y querido. Muchísimas gracias, Dani. A ustedes. Salud y provechito. Esto es típico de México, aquí estamos, a ver qué tal.